¡Suscríbete al canal! 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 Tiro de esquina justo al corazón del área Flujito despeje Hasta ahí se dio lo que se daba Al víncula Y míralo como se va el arco rival Y así le pega la pelota Ahí cayó Gol Le ha caído como una piedra el rival Son tres los que le separan Buena disposición, buena potencia La precisión en el disparo ha sido excelente Y gol Increíble actuación en la primera parte Para este conjunto que ha dominado Con mucha comodidad Se levanta el cartel Le dan un minuto más En los primeros 45 minutos El local Haciendo gala de su gran récord En casa se va al descanso Con la victoria parcial Qué partido estamos viendo Fernando Otra vez este equipo como local Está demostrando la superioridad que tiene Frente a cualquiera que se le cruce Ya hemos visto que en el partido de hoy La diferencia de goles es bastante grande Pero es un equipo Aquí en la boca Arrenca la segunda parte Comienza todo la bombonera Esa es muy buena pelota Ahí nomás en zona de peligro ¿Podrá ganotar? Y se ha despeinado el arquero con esa Sí La pelota iba para afuera Y no tuvo ni que moverse La jugada que estaba robando Y se le escapó Terrible Blooper Es esférico Es de ellos Cristian Menéndez Muy buena atajada Ahí va a meter el córner Bien bloqueado ese disparo Otro córner Señor director por favor Otra vez las imágenes de este tiro de esquina Así es Bueno Y fíjate que ahí Fernando Tenemos el final de esta jugada Cabezazo impresionante Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Romero Guillermo Fernández Guillermo Fernández Fácilmente se limpia del contrario Atento Se ve el gol Tremenda intervención Les informamos de que hemos abierto varios puestos de pizza Hoy vuela Logra recuperar muy bien el balón Hacen un gran trabajo Este equipo Este equipo no tiene rivales Este equipo no tiene rivales Los está pasando por arriba Y encima Está goleando Pelota que le tengo fácil Como muñequito de Felpa Romero Se ha metido bien en el pase Recupera posesión Marcelo Ortiz Bárbaro lo anticipo Ahí le van a llegar Encimar Le ha quedado el balón Se viene atacando No está solo Se ve el zapatazo Estaba muy bien el imparo Llueve el córner al centro del área Sigue el peligro Como fallaron en el rechazo Descucharon la levanta Ha visto el arquero adelantado Se la quiso picar Enorme reacción del de los guantes La verdad El intento perfecto La ejecución Un desastre Interceptan bien la pelota Y ahora quieren con ella Esa va directo al arco Quedan tres minutos Para que concluya el compromiso Guillermo Acosta Hasta acá llegó la cosa Para el rival Ahí se viene la transición A toda velocidad Se ha frustrado Eso lo dice todo Eso lo dice todo Eso lo dice todo ¡Gracias!